en el municipio de Joyabaj, un grupo de aproximadamente 250 personas encabezadas por el alcalde municipal salieron a la carretera y borraron todas las pintas políticas de los postes, aduciendo que ya hay un acuerdo municipal, acción que se repitió en varios municipios de Quiché. No es agradable realmente ver esta situación con mucha anticipación a la campaña electoral, a la campaña correspondiente de este nuevo ciclo. Y por eso que estamos emitiendo un acuerdo municipal en donde estamos prohibiendo las pintas en toda nuestra jurisdicción a lo largo de nuestro municipio de Joyabaj. Se hizo el acuerdo municipal a los pocos días, fue un compromiso en el Comude que a la siguiente semana nosotros ya teníamos pintado todos los postes del área urbana con el color blanco, ¿verdad? Para que de esa manera los partidos traten de respetar un poco porque como ya está pintado. Si lo vamos a pintar nuevamente de blanco, ahora donde inicia la población y donde termina lo que es la población, nosotros queremos reservar todo esto, es para tener el onato de la población. Lo preocupante fue el enfrentamiento entre grupos de pintores en las cabreteras del departamento, así como la zozobra que se creó en los habitantes de Quiché. Hago este llamado a todas las municipalidades para que nos unamos en este sentir, en esta situación que no estamos de acuerdo y hago un llamado a los dirigentes de los diferentes partidos políticos a nivel departamental de que no confrontemos la población de nuestro departamento. Por una Guatemala en paz, Diego Morales y Héctor Cordero. Mientras tanto, la alcaldesa de San Benito Petén, Sonia Rivera, hizo pública su renuncia irrevocable al Partido Libertad Democrática Renovada, líder. Según la funcionaria, fue difícil tomar dicha decisión, siendo ella una de las fundadoras del movimiento político. Sonia Lili Rivera Ramírez indicó que los principales motivos de su renuncia fueron debido a las fuertes presiones políticas e intereses de personas allegadas al Partido Líder, del cual ella fue una de las fundadoras. Mi renuncia como secretaria del Comité Ejecutivo Municipal de San Benito Petén al Partido Libertad Democrática Renovada, líder. Oficialmente, pues, aquí tengo la renuncia, ¿verdad?, la cual vamos a estar presentando directamente al señor secretario departamental del partido, Julián Tezucún. De igual manera, demostrarle a mi gente y a mi pueblo que no soy ningún títere, realmente de nadie. De esa cuenta, el secretario departamental en Petén del partido líder, Julián Tezucún, opinó estar en completo desacuerdo bajo qué medidas Sonia Lili Rivera Ramírez renuncia al partido líder. Estoy a favor de ella, pero no comparto lo que la gente le esté amenazando, pues, va, porque ella es una mujer, es una ligereza, y en su momento, pues, vamos a ver qué pasó, qué va a pasar con la renuncia de ella. Al finalizar la conferencia de prensa, alcaldesa Sonia Lili Rivera indicó que toma la decisión por la seguridad de su familia y la de ella misma. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Alexander Chayash. Por otro lado, cinco alcaldes de diferentes municipios de Huehuetenango se sumaron al partido patriota. Tres de ellos pertenecían al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y todos ellos buscan su reelección para las próximas elecciones. Los alcaldes que se cambiaron de partido son Ronnie Galicia de San Pedro Necta, quien fue electo por la URNG, ahora pertenece al Partido Patriota, Mauro Cobón, electo por la UNE, Augusto Gómez Sosa, electo por el PAN, Nicolás González de la UNE. Con estos cinco alcaldes más, el Partido Patriota suma ya 15 alcaldes en el departamento de Huehuetenango. Les quiero contar que nosotros ganamos con 11 alcaldes patriotas, hoy estamos a 15 alcaldes patriotas, y posteriormente pues nosotros les vamos a estar haciendo la invitación para que nos acompañen a la suma de cinco alcaldes más, para poder sumar 20 alcaldes de 32. Al día de hoy, Nicolás de Soloma, Ronnie de San Pedro Necta, Mauro Cobón de la Democracia, y Augusto Gómez Sosa de Huehuetenango. Con esta unión de alcaldes y diputados, el Partido Patriota busca sacar adelante a Huehuetenango, ya que en este año el Consejo de Desarrollo tuvo una mala ejecución. Lamentablemente nos encontramos en el 0.1%, y pues eso es debido a los atrasos que se han dado, tantos en los DMEP como en las municipalidades, y pues la citación y el acompañamiento del secretario ejecutivo de la presidencia, juntamente con los alcaldes del departamento de Huehuetenango, es para de una u otra manera buscar el apoyo y poder lograr el avance necesario dentro de los próximos tres meses. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Acompáñenos al Corte Comercial, porque cuando regresemos, Tribunal desestima denuncia por violencia psicológica contra el diputado Mario Taracena. Además, los engaños por Facebook con fines de explotación sexual crecen de forma alarmante. Los detalles, cuando volvamos. ¡Gracias!